amigos 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 de isleito en esta ocasión les traigo un videito donde viene a pescar en la parte sur de isla mujeres y como ven con esa chulada de mar caribe damos inicio a nuestro vídeo pues acompáñenme para ver cómo nos fue adelante con el vídeo vámonos ahí viene ahí viene algo pesca pesca tenemos algo tenemos algo vamos a ver si lo hagamos una cojinuda una cojinuda una cojinuda si viene viene cojinuda primera señores cojinudita ya tenemos buen tamañito cojinuda señores tenemos pesca pesca tenemos una dos cuartas y le he cortado una colita como ven con este señorito verde metido lo voy a conseguir con el amigo tony buen tamaño bueno vamos a seguir intentando pescamos aquí de este lado una chulada de vista del lado sur de la isla fácil fácil como un kilito más o menos pesa un traje báscula lo pescamos con el equipo ligero un fx 2500 y una vaga ligera de 6.6 pies y una línea como de 15 libras o menos algo así y una línea como de 15 libras ok, vemos el pescadito es algo grande voy con este señuelito verde como de 15-17 gramos igual sardinita bueno, vamos a seguir mirando a ver que hay que agarrar algo más no sé como se le llama las marcas, porque no, o sea él compra y vende puede ser que las que son mayoristas da eso para que la gente lo pruebe y da promoción ¿no crees? porque no se paga pero antes están las pinches cojinuras el señor ese me ayudaba ahí está pesca, pesca ahí también está buena tú sin que ya lo desarmaste pesca, pesca y tenemos otra otra cojinudita tenemos otra cojinudita tenemos la cojinudita y voy con este señuelito este tipo sardina es que vamos a quedar enfrentito vean que chula además pues es una piscina bueno como lo vemos vamos a seguir intentando con este ok vamos vamos a seguir bueno amigos con esta hermosa vista del mar caribe nos despedimos esperamos que les haya gustado el video ya saben suscribanse comenten compartan denle like ya saben si la vida les da limones hagan una masadita de limón si la vida les da pescado hagan un cevichito siéntele ahí se ven nos vemos en el próximo video hasta la próxima adiós chau chau chau